¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por aquí tengo a mi amigo Félix de Vega Baja. Mira lo que vamos a hacer. Échase un poquito más para acá. Vente, Miriam. Ahí está. Muy bien. Esto se llama Escoge Bien. Hay tres cajitas. La 1, la 2 y la 3. En una de las cajitas hay una ficha color roja. Al final del juego que estemos jugando, la persona que tenga la caja, que le toque la caja con la ficha roja, se va a llevar para su casa hoy 200 dólares en efectivo. Vamos a comenzar a jugar. Berta, escoge una de las tres cajitas y no la abras y la mantienes en la mano. Escógela. No la abras. Quédate con ella. Ok. Félix, escoge una cajita y no la abras. Y mi amiga Miriam, te toca la 1. Muy bien. Berta, comenzamos a jugar. ¿Cuál de las tarjetitas tú quieres para ti? ¿Cuál tarjeta tú quieres? Esta. Ok. Quédate con la cajita. Yo te voy a leer lo que vas a hacer. Berta. Dice, toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale la tuya. Toma la caja del de tu izquierda. Mira, rayo, Miriam. Déjate que quédate sin caja. Ok. No te apures que esto está empezando. Esto se va a poner interesante. Ahora, Félix, ¿cuál de las tarjetitas tú quieres de MMM? Dímelo. Despejuelos. Mucho más para espejuelos. Dice por aquí. Toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale la tuya. Como ella no tiene, le diste la tuya. Muy bien. Ahora, Miriam. ¿Viste cómo pasó esto rápido? Miriam, te toca a ti. Coge una tarjetita. Dice por aquí. Mucho más para dental con MMM. Dice, dale la caja del de tu derecha. Si no tienes, tómala de un participante. Dale la caja del de tu derecha. Si no tienes, tómala de un participante. Dale la caja del de tu derecha. Ahí está. Ok. Berta, te toca a ti, mi amor. Ahí está. Dice, mucho más para compra. Berta, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero como tienes todas, no la puedes cambiar, te quedas con ella. ¿Está bien? Ok. Félix, una tarjeta. Mucho más para OTC. Dice por aquí. Deja tu caja en la mesa. Si no tienes, tómala de un participante. Coge la que tú quieras de esas tres, la que tú quieras. La dos, la uno o la tres. Ok. Y te toca a ti, Miriam. Dice por aquí, Miriam. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay en la mesa, deja la tuya en la mesa. Pero como no tienes, se quedó esta igual. Ok. Miriam, quédate por ahí. Ahora. Berta, ¿cuál quieres que abra primero? Dame una. Si está la ficha roja acá, Berta, te llevaste 200 pesos. ¿Está bien? Tres. Si está la roja ahí, tú ganaste. Tres. Dos. Uno. No. Es la verde. No. Félix, ¿tú quieres que yo abra la tuya o abro la de Berta? 200 en juego de MMM. Caminamos juntos. Berta, si no está aquí, Félix se llevó los 200 dólares. Tres. Dos. Uno. Eso significa. Ábrela, Félix. Ábrela, Félix. ¿Cómo tú hiciste lo mismo? ¿Cómo es? Voy ahora, voy ahora. ¡Eso! ¡Eso es! Félix, Félix, te llevaste 200 dólares. Gracias, MMM. Félix, bendiciones. Muchas felicidades. Y mira quién está aquí. Mi amigo. Quiero que le damos un fuerte abrazo a mi amigo. Mi amigo, ya estás ready, ya estás bien. Ya estás más tranquilo. Te llevaste y quiero darle las gracias a nuestros oficiadores que hacen posible que nosotros hagamos este trabajo y lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño a nuestra producción, que nos dan esa oportunidad y tener los oficiadores que están con nosotros y que siempre nos dicen que sí. Gracias, mi amigo. Usted va a tener 1.200 dólares para comprar sus cositas para su casa. Muchas felicidades, mi amigo. Felicidades y Dios te bendiga. Igual, nuevamente. Mándale un beso ahí a tu pareja. Gloria, la amo. La amas mucho. Hacho. Aquí a mí. Eso es, mi amigo. Nosotros ahora vamos con el Sábelo Todo. Pero antes, mira, entra a nuestra página de Instagram Puerto Rico Gana. Mira, está la foto por ahí. Hay una foto bien bonita que yo salgo ahí en el árbol de Navidad. Añado un comentario a la foto y este viernes haremos un sorteo por 200 dólares. Así que todo el mundo va a tener la oportunidad de jugar con nosotros por 200 dólares en efectivo. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. ¡Adiós!